3 3 3 4 4 5 9 10 10 11 12 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 Hostia, el metro, el metro, no, se tiró a gotikin. Ufff, me ha quedado en cero ella. Deja activa la... Sí, hay varios, eh. La ulti la activa, eh. Otro para izquierda, otro para izquierda. Sí, el VAB de este. Me da nada. Yo quiero que le pide daño al VAB. Voy contigo, Manuel. Voy contigo, Manu, también. Así lo voy recargando. Ya se le ha pasado la ulti. Uff, a ese le queda nada. Está casi muerto ese. Vamos a rushearle. Sale huyendo el cabrón. Vale, vale, dejadlo, dejadlo, que está aquí otro. Tengo, tengo aquí, vamos a por este. Me ha faltado la. Será muy bien el día. Veo el río ahí. Vamos a romper esto. Rota, rota, rota. Granada, granada. Vienen por detrás varios. Por detrás, otra vez, por detrás. Va, go detrás. Vale, uno menos. Buena, buena. Rompo la torreta. Torreta rota. Tira el ulti que muere, Manu. No tengo. Estoy aquí intentando aguantar. Se tiró el botiquín. Vale, venga, los botiquines. Bueno, bueno. Ha caído uno. Está acá, está acá, está acá. Uff. Repulse. Vamos a ver, bien. Tendrás ahí uno, voy a por ahí. Me ayudo. Uff. Dejadlo, dejadlo. Si se va. Le meto a Zagrada, espera. Dos medkits. Vamos al metro de aquí al lado. Sí, sí. Vale, fijaos. Ok, ok. Vamos al metro. Les dejo a su carreta. Polar. Rusera, Rusera. Vamos a romper la estación. Vienen por detrás. Vienen por detrás. Vienen por detrás. Tiro de PS, eh. Tiro de PS. Vale, venga. Polar. ¿Qué haces? Tengo un peso ahí, puta. Se ha equivocado yo, a querer. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Se han tirado ulti, eh. Se han tirado defensiva. Ah, bueno, bueno. Solo uno. El que no robe. Esta granada es mía, esta granada es mía. Don't kill the rose. Kill the manja. El fucking nook. Don't kill the rose. Kill the manja. Tanto clases y todo ahí. Miren, que menudo rata el cabrón. Tiro healing. Vale. Un poquito rata. Tiro punze. Hay una arriba. Vamos a por él, ¿no? Vamos a por él, ¿no? Vamos a por él. Vamos a por él. Tira bolas, bolas, bolitas. Mira. Vale, buena. Buena. Bien llegado. Vamos, vamos. Pues fíjala que le viene encima. ¡Gurri, gurri! ¡No puedo rematarla aquí! ¿De PM? Pongo mi torreta y le rompo la mochila. Venga, tírala ahí. Se han hecho ellos rogues. Se han hecho ellos rogues. Se han hecho ellos rogues. Ya ves, tío. Creo que se le ha caído. Este no le baja la vida, tío. Al potro es este, como se llame. Al potro. Al potro. ¡Buf! Me están poniendo encima aquí. Al DENIC este, al que vas detrás de ella boba. Sí, me estaba poniendo encima aquí. Voy a romper la inmunidad. Joder... Me paran de focusearme a mí, los cabrones. ¿Qué pasa? Este duraba antes también. Sí. Eran durillos. Mira, a ver si está ahí la... la... así de antes. Qué hora vas a recuperar otra vez. Pues ha gastado dos botes. Está el Chaos 13gr aquí también, eh. Sí, y el Marco se lo acaba de cargar. Está bastante bien el server, ¿no? Por lo que veo. Calentito. Con esta gente... A mí me da miedo ir. Sí. No pasa nada. Sí, sí, pero bueno. Qué va. Venga, va. Que está en el grupo, Lentic. Está en grupo. Sí. Con Exus y Marco Style. Sí. Y el Wonk. Y el Wonk, tal Wonk. Que no sé si será el que conocemos nosotros. No sé si es el que conocemos a otro. No sé si es el que conocemos a otro. Venga, va. 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 vote. Venga, va. fraudulent sesi octavANA Yo indelamente Hostia, Lentic es el hueso duro, chaval. Lentic se mueve demasiado weyano 2 Cuidado que tiran bien ranades, eh. Hostia, ya están aquí. Sí. A ver, Marcos, 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 donde está Marcos? Llamé con la mochilita Está arriba la mochila Fíjate que está aquí Tm Manu, tiraste algo. Uh, como baja, tío. Vale, vale. Veo que funciona a Marco, eh. Uy, Marco, Marco. He tirado un healis. Expire. El Marco se va, tú. Lex. El walk también. Cado con las torretillas. Aquí está el Marco, ¿sí? Vale, ya ha visto el Marco. Tiro ulti de vida porque voy a caer. No. Sí, lo has matado tú. Buena. Ah, sí. En el zoom se va corriendo. Perdón. Buena. Ahí eres. Voy a meterle sangrado. Le meto sangrado. Ah. Está ya la gran petao. Mira, va. Tiro defensiva. Go, go, go. Vamos. Hay que romperla. A ver el Marco. Está en el suelo eso. Tiro granada ahí. Tiro granada ahí también. Tiro granada ahí también. Tiro granada ahí. Tiro granada ahí. Tiro granada ahí. Tiro granada ahí. Vale, hay blanquitos. Creo que se jodan. El Marco, el Marco. Lo tengo aquí. Ah, le han revivido. Me iba a rematar y estaba ardiendo. Tiro stun. Esto es stun. Vale. Ha caído al suelo. Puto blanquitos. Se podían esperar a que termináramos nosotros. Tiro torreta ahí. Sí, tío. Se te han metido ahí al barullo. Una vez que ya hemos roto. Ya hemos entrado y hemos matado. Puta luz. Te tumba el Marco. Puta luz. Están disparando a los blanquitos, eh. Vale, el de su fuera. Que queda el Boomb. Sí. Los putos blancos siguen disparando. Lo he tomado. Osa queda el Buomb. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Se te van a disparar igualmente. Revientale, si puedes, y ya está. Ah, yo paso, me voy, eh. Debe perder el robo. Yo también voy detrás de Zim. Ah, va. Sniper. Uy, casi. Me queda un hilo. Pongo defensiva y bajamos, ¿vale? Sí. Vale. Está aquí... Hay blanquitos. El Ruse, el Chao... Ya. Están aquí los dos, mira. Yo ya tengo, eh. Cuando queráis. ¿Estamos? Vamos, va. Venga, vamos. Me tiro healing. Tiro ulti. Ok, vale. Esa granada es mía. Sí, mía. Mira el marco. Barco, barco al suelo. Buena. Más granadas mías. El surge al suelo. Buena. Anti, 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 anti. Focus anti. Sí, estrofea, estrofea, ya verás. Vale. Tenemos inmunice. Buenísimo, Aja. El anti se ha ido. No te separe, no te separe. No te separe, no te separe. No te separe, no te separe. Le tengo, le tengo. Voy a por el anti. Vale, vale. Que lo mismo juego, ¿sabes? He matado el suje este y se iba. Ese merito es nuestro, ¿verdad? Sí, totalmente. Los blanquitos han disparado. Puto en blanco me han disparado. Uy. Vale. Se ha hecho rogués. Hay granadas donde las torretas, que es donde se quedan. Sí, sí, sí. No hay granadas, granadas, granadas. Y les tiro torreta ahí. Mira, mira, esta, esa. Buenísima. Ahí, ahí. Eso es. Ahí. Vale. El Otro. Me ha seguido. No, no. El Otro. El Otro. El Otro. El Otro. Tumbe, el Otro. Tengo eliminado. Tiene blanquitos por ahí. Hostia, vaya lagazo que le ha dado a este. ¿Vamos con él? Si. Tío, el pinche. La torreta, la torreta. Torreta. Ha caído uno. He quedado sin munición, tío. Sin munición voy, eh. Me estoy metiendo sangrado, es que fuerte. Tengo 0 merkes yo. Vale, este cae ya. Estoy stun. Si me muero, pues me lo pongo. Vale, está el boss aquí, no te lo pierdas. Este tiene defensiva. Te ha muerto como 20 veces en bares. Te ha muerto con pipa, ayuda del boss y con pipa y me lo he cargado. Soy, la cara. Alc理ón, suena, me lo leur aéreme. Te amo.